Ya, está transmitiendo, vamos a dar un toquecito, está acá, no hay conectados todavía. Muchachos, con este se dejen su like por mientras, estamos acá en el estadio afuera justo con la gente. Después del partido y el triunfo universitario de deportes, dos goles a uno con una volteada y una actuación espectacular de José El Tunche Rivera. Buena actuación de Flores también, buena actuación de Andy Polo, entró bien Concha, Rivero jugó bien. Todo universitario ha sacado un triunfo muy importante en esta Copa Libertadores. Vamos a esperar que se conecte un poco más la gente y ahí seguimos con el programa. Vamos acá con el señor Joseph, ¿qué tal? El señor Pablo. Excelente el equipo, levantó muchísimo. Están contentos los muchachos, contentos los muchachos. Alegría, alegría. Gran partido, gran partido el Tunche Rivera. Dos conectados, Uchaca. ¿Dos conectados? Once, once, once. Están que se conecta más gente. Dejen su live muchachos, vamos acá. No hay falta acá. En el gol de Puerto Carreo, perdón, de Tunche, no hay falta. ¿Ves la jugada de nuevo? No hay falta. Es que hay una foto, un fotograma del video. No, no es falta ni cagando. No es falta, pero en la foto tú ves que... La pierna, ¿no? Se mete entre sí. Pero es que el cujudo del ecuatoriano se zampa, pejuebón. ¿Cómo vas a frenar ahí? Posible, pero eso no es falta. Pero si ves la foto, dices, ah, chucha, le metió la pata y lo empujó y ya. Mira, acá. Lo desgració. Acá. Acá. Robo. Mira. Lo único que yo puedo cobrar como falta es... Ahí. Eso. Ahí. Pero es hombro con hombro. No es favo, no es favo. Él hace las piernas así. Esa es la vaina. Claro, es lo único. Pero Bochaca es limpio. Bochaca embaraza, me dice. Bien ganado, carajo. Muchachos, ¿qué? ¿Les pareció falta de Porto Carrero? No, si no, nos lo han robado. Jugada de partido. Y el equipo de Tonales, ahora sí, hay 103 personas. Comenta. No, jugada de partido. No, ¿qué tal tu Tonales y el partido, digo? Están la hueá. Dos equipos diferentes. Para mí, el primer tiempo, un equipo que sale a disputar el encuentro, pero pierde en lo físico, regala 45 minutos con la impulsión de Cristófer González. No, estoy en YouTube. Creo que no debería seguir formando parte del equipo titular cuando menos. Y en el segundo tiempo, el futuro jugador de Manchester City, Tuncha Rivera, que tiene una actuación estelar, con una actuación estelar nos da la primera victoria de la Copa Libertadores. Mucha alegría, pero tranquilidad. ¿Qué opinión, señor Diego, del partido? ¿Cómo lo has vivido? La rompo, señor. Una noche mágica de esas que tanto extrañábamos en la Copa Libertadores, ¿no? Esas que nos hacen viajar a épocas de antaño donde la U solía hacer esto, como costumbre en el torneo internacional, un triunfo merecidísimo, sin atenuantes. Creo que en el primer tiempo, como bien dice Bochaca, fue un partido parejo donde la U propuso lo suyo, le costó un poco en algunos pasajes y en algunos contextos, debido a la superioridad del rival en ciertos aspectos del juego, la potencia física, la velocidad. Nos costó hacer daño, pero tampoco nos hicieron mucho daño. El partido se rompe en una secuencia un poco desafortunada, en la que nos anulan este gol que había desatado el delirio del estadio, y rápidamente pasamos de la gloria a la de Chazón, cuando de 1 a 0 a favor terminamos el primer tiempo con un 0 a 1 en contra. Ya en el segundo tiempo el equipo claramente salió con toda la actitud de darlo vuelta, con todas las ganas de que no podíamos perder ese partido, y creo que se notó, se notó en la cancha. Jugadores que no habían tenido un buen primer tiempo con Mureña levantaron el nivel, Jairo Concha reemplazó muy bien a Crecifer González. Sin hacer un partido extraordinario, claramente le dio muchas más cosas al equipo, y bueno, lo dan de polo por la banda derecha es innegable. Perejés también jugó un partido correcto, y arriba creo que vimos el mejor partido de Béis, Don Flores, en lo que va del año. Y hablo de estos jugadores porque ya lo del Tunche Rivera creo que no tiene punto ahorita de comparación, está en un nivel superlativo, está tocado. Muy verdad. La verdad que un jugador que está pasando por un momento muy dulce. Es Julián Álvarez, Haaland y el Tunche Rivera. ¿Cómo estás? Esa es mi delantera para el Manchester City. Pero nada, disfrutar estos cremas, ahorita tratemos de disfrutar este momento, celebremos lo que haya que celebrar, es una noche de esas que hay que guardar en la memoria, y ahora pensar en lo que se viene, que es el partido con Suyana, que tenemos que seguir ganando y seguir en la pelea con Cristal. Oye, verdad, un punto importante que no habíamos hablado era el triunfo universitario, son 330 mil dólares. Adicionales. Adicionales, es un millón y medio de soles más o menos que va a ganar, que va a ganar la U por este triunfo de 2 a 1 el día de hoy. La mitad para el Tunche. Correcto. Tiene que ir por lo menos, tiene que ir la mitad. 150 mil dólares para el Tunche por lo que ha hecho hoy día. Y si metía el hat-trick ya era un raso, ya íbamos a decir. Profesor, profesor. Que era el Messi peruano. Profesor, profesor. Prociga, prosiga. Una virtud de un equipo también es provocar el error del rival. Y lo que hace la U hoy es provocar el error del rival. Porque se da cuenta, en algún momento del partido, tanto el técnico como los futbolistas, que la saga central de Liga era una saga que con los pies era bastante débil. Discreta, por decir lo menos. Entonces, ahí es donde aparecen jugadores picantes como Rivera, que en algún momento se le criticó en este programa, para ser totalmente francos, pero hoy nos cae a la boca a todos. Y creo que lo que este equipo necesitaba era justamente eso. Una cuota de atrevimiento en el fútbol para buscar el error de las defensas rivales. Lo que pasó hoy en el partido con Liga. Sí, como dice Bochaca, ¿no? En el primer tiempo universitario sorprendió porque empezó a atacar a L de U. Orejas Flores se partió excelente. Es el mejor partido del año que ha tenido Edison Flores. Ha subido su nivel bastante por los partidos discretos que había tenido anteriormente. Y bueno, no lo de José Rivera que ya es superlativo. Ya no hay ningún argumento futbolístico para que sea suplente. ¿Contramos la delantera titular? Sí, y la delantera titular vendría a ser esta. No, justamente había mucha gente que dudaba de la delantera de hoy día porque estábamos acostumbrados a tener un 9 de referencia. Pero ya universitario hoy día con José Rivera y Edison Flores, creo que el profe encontró la delantera titular del campeonato. Igual los ingresos, si bien fue poco tiempo, el ingreso de Dorre Garay con Olivares, entraron a pelear y entraron bien. En una, si Olivares como quedó medio mal parado, en una que tuvo que correr estaba medio pesado. Pero importante, ¿no? Importante que universitario saque un triunfo en este debut de la Copa Libertadores y saque ese estirpe copera. No es el estirpe al que estábamos acostumbrados, ese estirpe que nos ha hecho ser el club más campeón del Perú. Y esa, que te digo, esa luz que el universitario vive hoy día nos permita seguir ilvanando triunfos y poder sacar más puntos. Y ahora vamos a Barranquilla. Igual hay que ver cómo plantea el profe. Igual hubo errores hoy día. Ureña bastante discreto en el primer tiempo. Se equivocó mucho en los pases. Marcos Arabia también. Nunca falla. Gracias Hernán por lo oír ayer, de verdad. Justo estábamos hablando de Marcos Arabia, ¿no? Discreto el partido hoy día. Más ganas que fútbol. Justo lo puse ahí en un tuit. Hoy día no fue la mejor noche, pero no dejó de entregar el 100%, creo yo, o el Marcos Arabia. A pesar que le sacaron a María, creo que a los 15 minutos, más o menos. Lo posiciona mucho. Y le sacan una María. Cuando ya habían golpeado dos veces los de LDU. Igual el arbitraje, bastante cuestionable, creo, en partes. Porque le sacan una María Sarabia. Anulan el gol. Que para nosotros no fue... ¿Se cayó? ¿De quién es? De Diego. Que para nosotros no fue... No fue... No fue a este... Para que lo pueda revisar el VAR. Le anuló un hat-trick al buen José Rivera. ¿Qué opinas de Marcos Arabia? ¿Tú crees que debería jugar el día viernes? Esa era la duda, Bochaca, para el partido contra Suyana. Que debería ser titular para que vaya agarrando ritmo. Porque hoy, si bien, como te digo, entregó todo. Se le notó bastante falto de ritmo. Bastante falto de distancia. No llegaba a las jugadas a tiempo. En el 1-1 perdió casi siempre. Pero igual, igual. Importante la presencia de él porque entregó todo. Creo que lo que podría hacer el técnico, obviamente sabe más de fútbol que nosotros, es dosificar las cargas y hacer que Sarabia juegue el viernes al menos 60 minutos. Porque es importante que tenga un ritmo de competencia para que el día martes, en un contexto más complicado, que es el calor de Barranquilla, pueda afrontar el segundo partido por Copa Libertadores. Entonces, sí considero que debería jugar, no sé si los 90 minutos, pero sí creo que debería jugar el día viernes el buen Marcos Sarabia. Estamos aquí en el estadio, muchachos. Acaba de salir el partido universitario. ¡Mámonos! Contra el tráfico. La gente está que come su hamburguesa ahí. ¿Qué opinión de Marcos Sarabia, Diego? Partido correcto. Salud, se notó un poco la falta de fútbol en algunos... Salud, amigos. Se ganó en Copa. Disculpa, ¿de dónde rompo? Depiré mi opinión. Pero prosiga, prosiga. Disculpe, señor. No, decía que un partido correcto del buen Marcos Sarabia se notó en algunas jugadas la falta de fútbol. En algunos duelos individuales se notó que la potencia física de los jugadores ecuatorianos hacía que le cueste un poco el trámite. Pero más allá de eso, creo que es un partido correcto y bien apoyado por Rivero, que creo que se jugó un partidazo y lo ayudó en los momentos en los que más lo necesitó. Así que creo que la saga hoy estuvo a lectura. Partido correcto de la defensa. Y creo que una de las bases de este triunfo tan merecido y tan bien ganado que tiene la U en esta noche. Ahorita se va a ir y va a... No, no, no. Si vos sacas la botella, vamos para... Así que nada, coméntenos, déjenos en las comentarios, opiniones. Preguntarles por el jugador del partido. Creo que está de más, porque creo que todos vamos a decir que ha sido el tunche. Pero díganos quién más. ¿Qué otros jugadores de la U le gustaron en este partido? ¿Qué fue el punto más alto del equipo, del colectivo que creen que mostró y que no venía mostrando la U en los partidos contra Vallejo y Cuba? ¿Le gustó el partido de la U a todos ustedes? ¿Le gustó el partido? ¿Creen que el partido fue bueno? ¿Creen que fue malo? ¿Siguen diciendo, Gusto no quiere centenario? Comenten, comenten ahí por favor para saber la opinión más o menos de cómo vivieron el partido hoy día. ¿Creen que lo ganábamos? ¿En el segundo tiempo creen que Universitario fue superior? ¿Consideran ahora sí que la idea de Profe es una y que el bajo nivel de algunos jugadores no puede plasmarla en el campo de juego? ¿Cuál es su opinión final? A la gente ahí comenten, por favor. Dejen su like y compartan la transmisión. Estamos ahorita en vivo y en directo desde la Esplanada del Estadio Monumental en el Triunfo Universitario. 2 a 1 ante el EDU. ¿Para ti quién fue la figura, aparte de José Rivera? ¿Quién aportó más al juego hoy día, mi estimado amigo Bochaca, que está vestido como evangelista? A mí me gustó el partido de Andy Polo. Creo que el primer gol tiene mucho que ver la rotura de juego de Andy Polo. O sea, el romper líneas. Y hay algo muy cierto. Dile que te cachi. Hay algo muy cierto. Creo que lo que la U tiene por derecha es algo que tiene que saber aprovechar, que es el automatismo de Polo y Pereguedes para cambiar de posición. Lo que hace Polo es meterse al medio, hacer la jugada que tenía que ser Pereguedes, y Pereguedes a abrirse para mandar el centro a la cabeza de Tunche Rivera. O sea, luego de lo que ofrece Rivera, que es superlativo, lo de Andy Polo termina siendo determinante por su banda. O sea, ahora mi botella, acá. O sea, sobre todo por lo que brinda el tándem con Pereguedes. Ah, lo tienes ahí. Comenten, 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 muchachos, comenten. Díganos quiénes ha sido para ustedes la figura del partido, aparte de Rivera, quién ha sido la decepción, aparte de González. Traigan vasos, amigos. ¿Cómo plantearían ustedes el partido en Barranquilla? ¿Cómo harían ustedes para afrontar el partido de Junior allá, sabiendo que al viernes tenemos un compromiso muy importante por lo que se juega en la tabla con locaciones contra el estético de Suyana aquí en el Estadio Monumental? Comentenos en la transmisión. A Diego, consultale. Diego, el partido de Christopher González, ¿qué te parece? No, es un partido bajísimo. La verdad que lo de Christopher es insostenible. Arrancó con ganas, pero con solamente ganas no alcanza. Se le vio lento, se le vio... Se equivocó en pasos. Era impreciso, con el balón, no decidió bien. Y bueno, luego tuvo esta jugada desafortunada para él, en la que terminó saliendo del campo. Afortunadamente para la U, Jairo entró bien. Sin hacer un partido superlativo, me parece que hizo mucho más que Christopher y se acomodó a lo que necesitaba el equipo en el partido. Así que bien por Jairo. Christopher, bueno, desearle recuperación si es que está lesionado, pero tiene que poner las barbas en remojo y replantearse cuál es su rol dentro del equipo y qué es lo que puede él darle a la U, porque en este paso no veo que se mantenga en el equipo titular y probablemente siga perdiendo lugar en la consideración del equipo. Así que bueno, bien por los que lo hicieron bien, bien por Jairo, bien por Ureña en el segundo tiempo. Había tenido un primer tiempo bajo, pero levantó en el segundo. Bien por Polo, bien por Peregués, bien por Corzo, bien por Riveros, bien por Edison. Y bueno, una ovación de pie para el Ducha Rivera que se fue un partidazo y creo que se lleva con total merecimiento el rótulo de la figura del partido. Y la mitad del premio. Bocacha, el partido de... De Christopher González, ¿qué te pareció? Hoy cacha. Hoy cacha. No tengo mucho que decir al respecto de González, yo creo que es un jugador que le aporta muy poco al juego universitario, lo ralentiza, lo pone extremadamente lento, no le da dinámica y queda muy expuesto, sobre todo en partidos como este, donde los equipos del extranjero te exponen físicamente. Al mismo Ureña le costó el partido de hoy, le quedó muy ancho el medio campo defensivo y lo de González termina siendo la consecuencia lógica de lo que él ha demostrado en los partidos en el torneo local. Entonces, nada contra la persona, nada contra Christopher, pero creo que profesionalmente hablando, hoy no le aporta a esto en el estadio lo que necesitas. Hay una pelea allá, muchachos. Ahí es rey, ahí es rey. Apunta allá, allá. Urraco, urraco, urraco. Pelea, 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 pelea. Está hueco. En vivo pelea, pelea. Por la pensión de alimentos. Estaba vende por la pafa. Entre flacas, la pelea es entre flacas. Pelea. Señores, ¿qué opinas? Ahí está, señores. Le mando a la tijadera. Le mando a la gente, le mando a la tijadera. Le mando a la gente. Pelea allá. Señores, está en vivo, señores. Está en vivo, está en YouTube. Cristófer González, señor. Este... O sea, yo lo sentí que estaba... Comenzó bien, recibió pelotas buenas. Aguantó bien. Aguantó bien. Y ahí... Hoy, canchito, guardias buenas. Y pierde la pelota del gol de ellos. O sea, de la jugada para el gol de ellos. Y la acabó ahí. Y ahí lo único que... Lo único malo es que se van a olvidar de Enzo Gutiérrez y de Ángel David. Hay que tenerlo. Ya. Le damos a comisatoria. Vamos allá. ¡Ja, ja, ja! Y no puedo salir. ¿Qué más que le preguntaste la opinión acerca de... Sin ser. ¿Qué más que le preguntaste la opinión acerca del ingreso de Jairo Concha? No, muy bueno lo de Jairo. Creo que le da otra cosa al ataque universitario. Sin ser un jugador tan determinante como Piero Quispe, me parece que lo de Concha es un poco más de sensibilidad en el juego. Creo que ya Jairo tiene un poco más de conocimiento de sus compañeros en el ámbito ofensivo. Lo de González termina siendo hasta pareciera que no conociera a sus compañeros de juego y se pierde. En cambio, lo de Jairo sí. Jairo ha sabido acoplarse. Pese a que no es un 8, para mí, para mi opinión personal, Jairo Concha puede funcionar mucho mejor jugando de 10 libre detrás de los dos delanteros. Pero lo que aporta Jairo hoy es una frescura y un automatismo, un intento de automatismo por izquierda que le sirve más a la U de lo que puede servir hoy González. Entonces, bien el ingreso de Jairo se supo vincular mucho más con el juego. Y bueno, también con el resultado opuesto también es muy fácil poder ver mejores rendimientos por parte de Jairo Concha y de sus compañeros. Diego, tu análisis de Jairo Fuzzi. Sí, como venía diciendo, entró bien. Me parece que sin hacer un partido superlativo, le dio al equipo cosas que no le estaba dando Christopher González. Entró con mucha más frescura, con mucha mejor actitud para afrontar el partido y lo que necesitaba el equipo. Así que bien por Jairo, creo que... Y ahora no es el ángel de la gente, ahora es el tunche de la gente. Si bien no viene destacando al nivel que muchos esperan, creo que ha hecho muchas más cosas para merecer el titularato que... Christopher González, lamentablemente venía con una lesión, una molestia en la espalda que le impidió arrancar. Pero bueno, si está bien, yo creo que va a terminar arrancando el día viernes contra el Atlético porque hoy día se lo ha ganado. Así que bien por Jairo, ojalá mantenga este nivel y el equipo también mantenga el nivel mostrado hoy. Creo que, lo decía justo hace lo que acabo de twittear, es innegable que los dos partidos previos al de hoy, el equipo había tenido un bache futbolístico, pero quedarse con esa foto y tratar de chuntarle al equipo como que si ese fuese el nivel a lo largo de la campaña, era un poco injusto. Hoy el equipo nos ha vuelto a recordar que sabe y puede jugar bien y ojalá se vuelva una costumbre. Ahora hay que hablar un poco sobre... A lo mejor lo que vamos a hablar. Ah, quería consultarles ahí en los comentarios que... ¿Cuándo ha sido la última vez que un jugador universitario ha tenido una actuación tan descojante como la de River hoy día? En Libertadores, ¿cuándo...? ¿Cuándo...? Enzo Gutiérrez. Enzo Gutiérrez. Hoy ha sido superlativo, mundial, digno de Copa Libertadores. O sea, creo que lo de Rivera ha sido consagratorio. Ha sido consagratorio. Esto pasa en vivo, ¿ah? Esto pasa en vivo. Esto está en el oficio. Esto es el estadio monumental en vivo. Se sacaron la mierda. Lo de Tunche Rivera hoy ha sido una actuación para venderlo. Si cabiera el término, mañana podría vender al Tunche y pagaría una millonada seguramente por él. Porque estos partidos de Copa Libertadores, contra rivales de otra categoría, donde el campeón de la Copa Sudamericana te demuestra para qué está determinado futbolista. Entonces, de Rivera, sobresaliente, superlativo. Ojalá mantenga el nivel... Espera, Bochaca, envía un superchat. Sebastián dice, Bochaca, cáchame. Acá enviaron un superchat. Bueno, gracias a todos los que vienen apoyando con los chats, con los comentarios también. Dejen su like y compartan la transmisión. Prosigue, señor Bochaca. No, lo último es que ojalá mantenga el nivel Rivera. Ah, Jens, Jens, Tunche. ¿Ve Jens? Jens, hola Jens. Ojalá lo sepan llevar al Tunche. Saludos a Jens. Hola Jens. Lo sepan dosificar también en lo físico porque acabó molido el día de hoy ante la defensa de Liga de Quito. y siga así en el universitario y en la selección peruana el buen José Rivera. Sí, bueno, importante, ¿no? Dejan sus comentarios ahí para un poco debatir sobre lo que viene sucediendo con el universitario. Acá está la tribuna, señora, acá está la tribuna. Acá está la tribuna, mira, acá todos los borrachos. Cien años de cárcel entre todos estos. Traigan vasos. Traigan vasos que Ron sobra, dice. Y el partido también de Cabanías, otra vez, ¿no? Reiterando su bajo nivel. Se equivocó dos veces, pudo generar un gol del equipo rival. Bueno, Porto Carrero jugó bien Porto Carrero, ¿no? Aunque tú no le tienes fe a Porto Carrero. Le encanta la loca. ¿Qué te parece? Se rompea Porto Carrero. Se le apala. Le burbujea. No, la morisqueta que le hizo a Cachay. No, pero, o sea, ahí tienes que ver que ellos son el mismo nivel físico. Oye, pero hay mucha diferencia entre Porto Carrero y Cabanías. Claro, eran igualitos. Y los de Junior son iguales o peores. Sí, claro. ¿Qué le hemos ganado al que teníamos que ganar? Teníamos que ganar a la educa acá. Sería confirmar de visita para asegurar Sudamericana, cuando menos. Déjame soñar. El peregrinismo. El peregrinismo. El señor quiere hablar del peregrinismo. El partido de peregrinismo. Un poquito más lejos. Párate, sinémele a la copa para contestarte, pe. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? La de peregrinismo. Ah, ya no. ¿Eso necesitas? El centro que le meten, el centro que meten, palgón. Un centrazo, pe. Un bolazo, de veras, ¿no? Un centrazo, siempre. Un centrazo. ¿Crees que ya el profe Busto se encontró el once con el partido de hoy? Sí, tunche y diez más. Tunche, su juego y diez más. El tunche de la gente. Nada que valera, que vuelve y vuelve y vuelve y nunca vuelve. Pero tiene que volver, pe. No, ya no. Ya con eso yo creo también que ya... El tunche le ha puesto el cuchillo al cuello a todos los delanteros. El super chino Diego. Díselo, el chino enviado cinco dólares. Dice, qué ricos tipos. Hoy cacha, dice. Qué rica camisa. Hoy se cacha. Está guapo, dice el señor Diego. Bocacha, unos versículos para la gente. Hermanos, hermanos. Hermanos. De la tensión. Ahí ganamos. Es importante. Y diez más, sí, claro. Somos Tunche FC ahora. Con fe, con fe. Hoy sí cacha. Los comentarios dicen que Abanías está subido de peso. Debemos buscar a otro por ese lado urgente. Dice, Olivares ya se quiere ir de la U. Por favor, denle el gusto. Hoy no demos... No, yo creo que entró bien, Olivares. Entró a luchar lo que pudo. Está sin ritmo. Sí, está difícil. En una lo dejaron muy mal. Un ecuatoriano lo dejó muy mal. Como Salavia. Oye, pero hay un cierre que se mete concha. Que le quitan la pelota y le ganan en velocidad a uno de L.U. Concha muy bien. Ah, cuando la pierde. Claro, muy bien, muy bien, muy bien. Concha, sí. Muy bien, güey. Desde el primer tiempo. Yo creo que sí, ya no hay argumento... No hay argumento futbolístico para que salga del titularato el señor... Está bien decidido, está bien decidido. Ya, pero ahora el dilema es del día viernes. El día viernes que jugamos con el eléctrico de Suyana a las ocho y media de la noche. ¿A quién va a poner en la saga central? ¿Lo va a poner a... A Saravia de titular para que agarre el ritmo? ¿O lo va a poner a Matías Di Beneto de titular? Porque sabemos que está suspendido. ¿Tú qué crees, mi estimado amigo Coqui Vélez? Tendría que poner a Saravia porque Saravia no ha estado tan... No ha estado fino. O sea, no ha estado fino. Y aparte lo condicionó la María. Yo sentí que lo condicionó bastante. Esa falta fue de un jugador para el ritmo. Sí, claro, claro. Tendría que jugar a Saravia y tendría que jugar a Olivares también. Y hay que decir que el gol para mí... Yo lo he visto ayer repetir en la tele. O a tres vasos. Lo que pasa es que... Ha enviado dos dólares, dice el chino, para los vasos. Nico dice, René Cruz se ha enviado diez dólares, ¿ah? Para que pueda ir a la señora con un dulce. Dice, ¿dónde está la señora? Oye, ahorita la voy a buscar, la voy a comprar. Oye, comprar a la señora. En la repetición se ve que Porto Carrero hace esto con el pie, ¿no? Ahorita la busco, René, ahorita la busco. Ya no está, mira, se ha ido. Está arriba. Ojalá que venga y ya le compro, ¿ya? Este es mayor ajo, le estoy a ir durmiendo. No, no, lo voy a poner, lo voy a filmar igual. No, 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 no. No, y el segundo gol. Sí, el segundo gol. Dieron que... Es que siempre ofrecen las mejores y las mejores. Sí, güey. Olivares, antes que lo regaráis, en nuestra historia coopera, sale a rigor. Dice, Saravia puede rendir mucho más minutos a Saravia. ¿Por qué critican tanto a Cancha si estaba haciendo un buen partido hasta que se lesionó? Dice, no. Eso es abusivo. Está afando horrible. Eso es abusivo. ¿Cómo ha sido un buen partido? Fernando, Fernando dice, si Tunche opina, estoy a favor. Si Tunche habla, escucho. Si Tunche sufre, yo sufro. Si Tunche sonríe, yo sonrío. Si Tunche tiene 100 fans, yo soy uno de ellos. Si Tunche cacha, yo me baseo. O pasa, señor, respete. ¿Cuál fue el mejor triunfo este o contra Independiente del Valle? El doy día creo que ha sido mejor que Independiente del Valle, ¿no? El doy día lo considero por la volteada, por la gente, por la gente que estaba en el estadio. Igual no deja de ser importante triunfo ante Independiente del Valle, pero el doy día va a quedar más en la retina, creo, ¿no? Sí, Independiente del Valle venía a ser campeón sudamericana y es campeón de esa zona. Que le debutan bien. Y ese debut de la Copa. Venías a hacer un partido de mierda el sábado. Y ahora que los cagones dicen que los árbitros nos ayudan. Ahí está, pues. Ahí está. Había cierto donador que quería que ya no juguemos. No, y cuando nos anulan el gol de Rivera empezaron a salir a decir, ¿no? Que ellos no reclaman, que ahí, que no se da que nos arbitraron, decían. Sí, pues, ¿no? Que no se da que nos arbitraron y ahora qué están diciendo, pues, ¿no? El que leo la mufa fue Barco. Es mi abarco, le doy la mufa. Claro, no, si me lo mostramos, mostramos. ¿O Diego se fue? Se llevó la vaciosa, güey. Oye, buscar vasos. No, petazo hermano, estaba chupando, creo. Ah, no, se iba a comprar chela, se iba a comprar chela. Ya está, ahí está. Ahorita van a conocer al gemelo de Diego, ¿eh? Gonca se ha complejado, ya no saben qué decir. Dice, Canchita poco a poco irá mejorando, no tenemos que perderlo. Escribele el relato, dígale que estamos acá, porfa, porfa. Escribele al grupo. Cancha, dice Cremas O sea, para mí Cancha no estaba haciendo un partido malo Pero se lesionó y se fue a la mierda Y dice, chino, guarde el troncho, ¿qué pasa, señor? Canchita poco a poco No, el partido de Cancha es desastroso, hermano Desastroso, ¿por qué Cancha? No, desastroso, señor Empezó bien y terminó mal Pero compre vaso primero Jugó cinco minutos bien Ocho, ocho Cuarenta malo Dice que recrea la jugada de Porto Carrero Porque andó el oro en el gol, este, dice, señor Coquivela Así, 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 miren Ahí, así, así, así Claro, esa es la jugada polémica, señora Me vuelvo loco, me vuelvo loco No, y ahora viene Junior, ¿no? El profe repetirá, ¿tú crees, la delantera de ahora? Ocho, ocho, salmo 121 Ocho, dame dos Biblias, dos Biblias Dos Biblias latinoamericanas, por favor Podemos jugar de visita así Con un delantero rápido O con murro Oye, Hugo, me ha dejado en visto, vamos a gracioso El viernes no juega Tunche Hugo Pantoja Hay que cuidarlo para Barranquilla 414 conectado Dice, cancha el peor fichaje Dice, Tunche es el milagro de la U Segundo tiempo superior a la U Primer tiempo para el U Y Flores tiene que jugar más retrasado Y se me gustó Y se me gustó Y Gendelor recuperó y apoyó Ese gol que le anulan al Tunche De un equipo grande de Argentina No se lo... Sí, ¿no? Y puti, quisieron anular los otros dos goles también Sí, sí, sí Porque el gol de la U No lo revisaron para nada Y el gol de... Los dos goles de la U Los revisaron en el VAR Increíble, ¿ah? ¿Cuál es el podio? Para mí, Rivera, Rivera... No, para mí el podio es Rivera Flores y Riveros, creo yo Polo Para ti, ¿cuál es tu podio? Rivera, Orejas, Polo Para ti Sí, también comparto Señor Barrabás Para ti, señor Rivera, Orejas y Polo Para ti, señor Rivera, Orejas, Polo ¿Britos? Ah, Brito sacó una, ¿ah? Mira, Armando y Diego, Armando y Diego, mira Veñito y Gobeta Veñito, Veñito, mira Veñito, veñito, mira Veñito, veñito, mira Veñito, veñito, mira Veñito, veñito, veñito Es un gemelo malo, eh Veñito y Gobeta, ahí están Tu podio, tu podio Los tres mejores Tu podio Amigo, neto, jugás por la chela, van, tranquilo Tu podio, tu podio Tu podio Rivera y Riveros Primer lugar Segundo lugar Polo Riveros Tercero Polo Y en la mención honrosa, Loreja No, Loreja yo creo que está en el podio Para mí, ah Tu podio, tu podio Guarderos Guarderas Arnogeme Y Barretas Y Comiso, Y Comiso Rivera, Riveros Y Marci Pérez Vete, Sebastián ha enviado 10 soles Para una lata chino Dice, hoy defensa y justicia paga 2 soles Que abuso contra la UCB Cancha la concha Ojalá te hayas desgarrado Para que tengas que salir Maricón Chino, deja la marihuana ¿Qué pasa, señor? Respeta, ¿qué tienes, señor? He enviado 10 soles Ahorita compramos latas, ¿ah? Ahorita compramos latas Mi podio, Pilsen, Cusqueña y Cristal Dice, ojalá compra vaso, Pilsen, señor Estás con tu botella de ron ahí, mira, ve Va a tomar puro, mire, te presentable Mira cómo toma el ron Chapita, chapita todavía Saludos, amigo Por la crema Qué rico borracho, misio No, compren vaso, Pilsen, por favor ¿Dónde viene el vaso, señor? Ahorita voy a ir a la cena, amigo Tranquilo Bueno, igual seguimos aquí Haciendo un postpartido universitario Hoy día del triunfo Dos goles a uno Ante LDU En este estreno de la Copa Libertadores ¿Hace cuánto universitario No arrancaba Ganando Un partido de Copa Libertadores? ¿2009 puede ser? Una fase de grupo No, no, no ¿2009? Perdiendo, ¿eh? No, 2009 Cuando le ganamos a San Lorenzo Igual 1-0 acá con gol de Calera Pero es una visita Ah, ¿sí? Claro Buen dato, señora Buen dato, señor Tiene como 60 años también Tiene como 60 años El señor también Carlos, sí, les he enviado 6.90 Gracias por apoyar ¿Quién más se ha enviado ahí? Gracias por apoyar al canal 3 soles para los vasos Es impresentable Terrible co- Hoy hay que comprar vasos Ah, con Blooming El 2010 Ganamos también el debut En Bolivia ¿Goles de quién? Alba, creo que metió gol No, orejuela Y... La parte, creo Buen dato ¿Cómo sabe? El señor de fútbol ¿Qué es el orejuela? Obvio ¿Qué tienes? Estamos 1-1 allá Esa fase es la misma ¿Qué tienes orejuela? ¿Qué tienes orejuela? ¿Qué tienes orejuela? ¿Qué tienes orejuela? Tengo vasos Carlos, sí, le va a estar gracioso Está trasladado Se ha dejado solos acá Nico, salúdame Dice Hola, ¿cómo está Henry? ¿Qué tal? ¿Hasta qué hora se quedan Para hacer mi semana con ustedes? Una hora más, más o menos Hasta que baja el tráfico Está horrible No se puede salir Estamos haciendo horas Estamos haciendo horas Para poder ir, ¿no? Porque está tapado toda la calle Está tapado O consiguete vasos, Gustavo Ahí, donde estas tías Venden hay vasos Por favor, P Tres vasitos Para combinar El chico Y la runa Que se compre Una hamburguesa Henry Martínez Se ha enviado 5 soles Gracias, gracias por apoyar Al canal Henry Ganamos carajo Dice El Arsenal se lleva Al Real Spiderman ¿Qué te conoces? Julián Árvales Saludos gentiles Árvales 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 Cremas, no jodan Dice No se le desee el mal A ningún jugador Y menos de... No, nadie está que le desee el mal Toma pico No parece barrio Hasta mañana lo venden Eso termina en fiesta romana Dice, señor Esas callas van a terminar sucias Los puchitos faltan Mañana te llamo temprano Impresentable Dice, chino Te mandé 5 soles Para tu pastilla azul ¿Qué pasa, señor? Deja la marihuana Nico, mira cómo habla Dice, no ¿De qué estamos hablando hace un rato? Deja la marihuana No, de eso no De eso no Pero reformate, amigo Reformate No, de algo Algo con su tema Antes que le desee ¿Qué están poniendo? No, tampoco No hay acequia Ya te mandé dos lucas Pues sí, sí, sí Vamos a comprar Consigete vasos, fe Tú consigues Por ahí La señora en la tienda No tienen vasos Oye, todos los suscriptores Nadie vive por acá Que venga con vasos No venden vos un vaso No venden al estadio Toda la gente que está ahí Ya, señor Te va a recibir un vaso No, man Señor, ¿tienes vasos ahí? Señor Vasito Señor, dale, dale, va Un saludo a la cámara Un saludo Gracias Dice, efectos de la hierba Es olvidar cosas Dice, oye, ¿cómo estás? Yes ¿Estás bien, Jens? Yes, ¿cómo estás? Yes Coméntame, Jens ¿Cuál es tu apreciación del partido? Estamos acá Toda la gente viendo Aldo Ceballos Enviado 5 soles Saludos, cremas Y dale, U Dice, gracias Gracias por apoyar al canal Y ahora, ¿dónde están? Esos que hablaban del técnico gusto Muchos lo criticaban Dice Yes, quiero leer tu comentario Andrés Vícez Enviado 690 Ahí va mi colaboración Para el cañazo Dice, ahorita compramos Chino, a la gente de la Liga 1 Le veo molesta Comentando el partido de la U ¿Por qué será? Dice, dale, U Cremita Vamos con todo Gran noche en el Monumental Noche merengue Dale, U Chino, cuenta cómo se vivió En una locura Una locura El estadio Que si bien empezó Cantando bajo Ya con el primer gol Se sintió fuerte El estadio Desahuegó a los jugadores ¿Tú crees? ¿Tú crees que la hinchada Metió los goles, amigo? Sí Esa es la frase Esa es la frase Que está ahí Dice, la hinchada Metió los goles Pero claro No viste que todo bajó Tú, ¿cómo lo sentiste? Tú, ¿cómo lo sentiste, amigo? Rico Ah, ¿cómo se pregunta? Rico y jabonoso No, el primer gol Si lo gritamos Y nos bajó a todito En serio En el segundo era Sí, sí, sí Ahí viene Ay, está viniendo Un personaje Miren, ese personaje Que viene ahí Miren, ese personaje Que viene ahí, señor Está en vivo, señor Salude, salude Está en vivo En el último día ¿Cómo estás? Te quería conocer, hermano Gracias, gracias Estamos en vivo ahorita Carlos Arizola Ah, ¿tú eres? Carlos Arizola Oaxaca Oaxaca Ahí está Ahí está Salud 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 Tu opinión Tu opinión del partido Tu opinión del partido, señor Un personaje, señor Mirá, venido Vestido como Mormón La cagada de esta señora Un partidazo de Tunche Creo que fue lo mejor del partido Y creo que ¿Cómo lo sentiste? Bueno, nada Era inmensa El triunfo de hoy Creo que lo merecíamos Por cómo estábamos jugando Creo que Dar la vuelta Toda esta pantalera Fue impresionante La figura para ti El partido de hoy día Mi estimado amigo Carlos Arronati José Daniel Rivera Creo que Se lleva todos los aplausos Y todas las pantallas Estando chingando Tu podio Tu podio de hoy día Tus tres jugadores Importantes En el partido El día de hoy El Tunche Arriba El Oreja Ah, nadie habla de la Oreja Pero creo que Partidazo de la Oreja Carlitos Partidazo de la Oreja Y en silencio Creo lo de Lo de Pueblo Creo que lo de Pueblo Ha sido Trabajo callado Pero ha sido Fundamental también En el segundo vuelto Creo que En el segundo vuelto Creo que Para mí Lo de Pueblo También fue Muy bueno Gracias, gracias Carlitos Coméntame El nivel de Christopher González ¿Qué te parece? Creo que Saludos Alex Aguinaga Es igual Va a ser carbo Señor Carlos Saludes ¿Qué es para acá? Saludos A toda la gente ¿Qué es para la gente? A la gente chizarra Señor A la gente Se han echado ayer Se han echado ayer Se han echado ayer Los señores Ven Señor Pasa ¿Cómo es decir Alex Aguinaga Respetalo Señor Pasa Alex Aguinaga Te han dicho Y no respeta a la gente Señor Amado La gente La gente En la c***** Te pones los chapos Ahí son Te pones las chapas Estás vacío Estás vacío Un feliz navidad en vivo Un feliz navidad en vivo Un feliz navidad en vivo Oh, consiguió vaso Consiguió vaso Bien Y sobre Ya está Consiguió vaso Consiguió vaso Oye, saca la gaseosa La gaseosa El peregrino Consiguió vaso Aguinaga está conversando Con Espino La dice Señora Saludos Nico Dice Lo que corre Con Polo Polito No tiene nombre Dice Ahí está El parroquiano Bochaca Hoy celebra En el Scarle Dice Ahí está El señor Dice Aguinaga y Espino La contento por Polito Después de tantas críticas Ahora está Oh, ¿cómo viviste el partido Carlitos? Mira Rosa Yo te digo algo Poco fútbol Garra Huevos Y yo lo dije En tu programa No hay mucho fútbol No importa Ah, tú le dijiste Lo de la Libertadores Que tú eres un pinche antiguo Le dijiste Yo me acordé Y a él te lo dijo Bochaca ¿Cómo vas a decir Que la Libertadores No importa Si yo soy noventero Reconcha Tu madre Te dijo así De arranque Yo me acuerdo Si o no Y le contestaste Si, si, si Y me quedé pegado Ahí respondía No llegaron esos mensajes Después Pero no importa Claro, claro, claro No importa el fútbol Pero la copa Se pelea Y se pelea Hasta el final Y yo que soy tribunero Lo hemos luchado Lo hemos gritado Toda la cancha Y si no hubiese sido Por ese corte Que le hacen Al tunche Es hat-trick hermano Si, lo cagaron Lo cagaron Le ganó su pelota Si, el hat-trick Se va a llevar Y ahora con esto Presión rico Para el entrenador ¿Qué hace con el tunche? ¿Lo vas a seguir poniendo A los 25 minutos? No, ya no creo Ya, justo comenzamos Hoy no se ha notado La diferencia Entre un equipo De la liga peruana Y un equipo De la liga ecuatoriana Sí, hoy no Hoy no creo Que la U Que la U Si Tú me dices Que la U No fue superior A él de hoy día No Sí O sea Liga Nunca Liga Nunca Fue superior A la U Liga tuvo Más la pelota Pero nosotros Fuimos superiores Fuimos superiores Nosotros, ¿no? Sí 60 Mira Para mí Entonces eso Demuestra la expectividad De la U Cuando nos clavamos La segunda La segunda Ahí Ahí se vuelven Locos Ahí tienen más La pelota No, pero ¿Sabes dónde Se equivoca El técnico Al jugar con línea De tres Ahí se fue al diablo Ahí se fue al diablo Oye, el ron Sí, sí Hoy día jugó Fue error Línea de tres Quiero que repitas El episodio Que sucedió hoy día Antes de empezar El partido Cuando le dijimos A este impresentable Que iba a jugar Línea de tres ¿Qué te dijo el señor? ¿Qué te dijo? Lo que pasa Que sale la animación De liga Yo le digo Nico Hoy nos van a hacer espejo Que te cache el día Y ver Oye, pa Señor, pa Señor, me ha quedado Señor Por favor, señor Y vemos los comentarios De la gente De los hinchas de liga Diciendo ¿Cómo es posible Que pongamos tres centrales Contra un equipo peruano? ¿Cómo vamos a jugar Con línea de tres Línea de cinco? Le decimos a Bochaco ¿Nos van a hacer espejo? Y dice No Acá en Sofacor Me sabe que va a jugar Con línea de cuatro ¿Hay cuánto? Ya, y el sábado es terco ¿No? No, pero No, pero No, pero No, pero No, pero Señor, ¿qué pasa? Oye, ese arce Que la gente pedía No hizo nada ¿Qué es la gente? Acá está el señor Díganle su cara Vaso, vaso, vaso Díganle su cara Los dejo ahí, renegrones Dice el señor Que circule el ron Vamos, crema Tres puntos muy importantes Arce, que te cache Dice Bochaca Se salvaron de Alex Arce Dice, dile, chino ¿Te acuerdas que decían Que la U no tenía físico? Oye, hermano Los comentarios Al acabar el primer tiempo Periodistas Que cubren a la U Diciendo que la U No tenía refuerzos Que hoy día se ve Diego, ¿cuál era la frase? Hoy día pasa factura Los malos refuerzos De universitario En medio tiempo Periodistas Que cubren a la U Loco Que Liga había dominado Que, puta, que Puta, gente Ojalá que esté el señor Acá, Carlos Condeso Matando a Porto Carrero Desde el primer tiempo Señor, aquí presentable Señor Carlos Condeso No le he bloqueado Porque soy buena gente Pero imprescindible ¿Cómo lo va? ¿Cómo lo va, señor? Dale Señor Estamos en YouTube TikTok, señor Estamos en TikTok Me lo electrocutaste, Pedrito ¿Qué opinaste Sobre el segundo Porto Carrero? ¿Crees que da la talla Como refuerzo internacional Hoy día? Se demostró ya Terminó de sacar la conclusión ¿Qué pasa con Porto Carrero? Un cae de hacer fin ¿Qué? ¿Qué pasa con Porto Carrero? ¿Qué pasa con Porto Carrero? ¿Qué pasa con? ¿Qué pasa con? ¿Tú crees que segundo Porto Carrero ya da la talla como refuerzo internacional? ¿O crees que no todavía? ¿Crees que Cabanillas es más jugador que Porto Carrero? Ni cagando. En partidos como este se prueba la capacidad profesional de un futbolista. Y creo que así como se resalta lo de Rivera hoy, también se resalta lo de Porto Carrero. Se resalta la tranquilidad de Sebastián Britos en el arco. Que linda cola... No, pero choca en polvo. Linda con el ser sobrado y con muy... Salud, salud gente, salud con Rosito. Salud, 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 salud. Salud, salud muchachos. Salud, salud. Con todas excepciones como González o como el ingreso de Cabanillas ha sido de 6 puntos para el... A nivel internacional que hay que marcar la diferencia. Para mí el error más grave de Cabanillas es... Aquí nada, en fe... Diego, Diego. No tiene capacidad de control y es la jugadora. Que le saca la maría. Que tiene que cortar por necesidad. Tengo una latita, P. Para mí ese es el error más grave de Cabanillas en el partido. No las lees, no. 15 minutos, 10 minutos. Oye, acá una... A Sebas, que ya no lo veo. Está en vivo, está en vivo Sebastián. Está conectado, está conectado. ¿Panto a Sebas? Sí. Sebas, este... Salado de mierda. Es el muchacho color cartón, ¿no? Él es el muchacho color cartón. Sueldo mínimo, sueldo mínimo. Sueldo mínimo, sueldo mínimo. Saludos, Sebas. Carlos Arizola, que alguna vez también te dio al pincho. Pero acá estoy. Saludos a la cancha. Pero él está acá y tú no. Ha enviado 30 soles, Ronnie Bazán. Dice, ¿qué tal panel, Nico? Tenemos a Richard Swing Aguinaga. Dice, la Milechi, Fernando Llanos, Bochaca y el clon del último hincha. Vaya, señor, respete, por favor. Eso es impresentable, ¿ah? Ja, 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 dice, hoy Diego se multiplicó. Dice, dile que te caches, dice, se coló el último hincha. ¿Cuántos Cabanillas? ¿Cuándo Cabanillas tiene la...? Verdad, lo de Cabanillas, ¿crees que sea por el tema de no renovar? Porque tengo un nivel paupérrimo, ¿verdad, Bochaca? No tiene ganas de jugar. No quiere jugar. No tiene ganas de jugar. Sí, horrible dentro de hoy día. Claro, y es momento de que entre mi sobrino. O sea, ya Bolívar... Oye, pero hubo un momento, hubo un momento que lo hizo, le estaba haciendo calentar a Bolívar, ¿no? Ante la inoperancia de Sarabia, ¿no? Sí. Ya estaba en todo el grabado. Ah, no, 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 no. A la gente de Barro Oriente hay un saludo para todos. Bochaca, Bochaca. ¡Sí, Deni! ¡Sí, Deni! Bochaca, ¿qué opinas sobre el calentamiento que tenemos? Ah, no, Arnate y esos bochacas. ¡Clamad! ¡No, está hablando del señor! ¡Oh, déjate de tomar gaseosa, pero toma rojo! Habla. ¿Qué fue? Pero no se le ocurre a gaseosa. Sobre Cabanillas, ¿qué opinas? ¡No! ¡Estabas hablando tú! ¡Él, está hablando! ¡Por la puta madre! ¡Estabas hablando él! Ya, tú. Ya, ¿qué pasa? De Cabanillas, de Cabanillas. No, lo de Cabanillas... No sé si sea por el hecho de no renovar contrato, pero si no quiere jugar o ya no quiere estar en el universitario, creo que tiene que irse. Y tiene que dejarle la oportunidad, pero... Tiene que dejarle la oportunidad a mi sobrino, a José Bolívar, porque lo que hace hoy Cabanillas es mostrar de jadez. Mostrar no ganas de jugar en el partido. Sobre todo... Un saludo a la cámara. Saluden, saluden. Están en el programa, en vivo, en vivo. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh, espera, espera! ¡Ha enviado, ha enviado! ¡Ha enviado 50 soles! Tranquil. Tranquil. Gracias, señor. Gracias, señor. Oye, Nico, dice... Oye, oye, señor, tranquilo. Brito, dice... Trajimos el... ¡Ay, qué! Señor, tranquilo, ve, por favor, señor. Aquel número yapeo, dice... No, puedes enviar tu superchat, amigo. Tu superchat puedes enviar acá. Estamos ahorita de la transmisión del mismo... del mismo YouTube. No estamos con el... Con el... Con el stringer. Señor Carlos. Señor Carlos, ¿qué opina usted sobre Cabanillas el día de hoy? ¿Cómo hace señor? Bueno, ¿cuántos años tienes? Ah, disculpe. No, es que yo le digo, señores, eso... 33, señor. Yo tengo 35. ¿Es verdad? No, ni calma. Es mentira, Carlitos, Carlitos. Tu opinión acerca de Cabanillas el día. Mira, Cabanillas entró para cubrir nada más el puestro de mi brother. No lo vi mucho. Lo que me gustó fue que... Cuidó su metro y medio, dos metros... Para que no lo pasen, porque mi causa está con unos vidones más bravos que los tuyos. Sí, ajajaja. ¿Qué es lo que sabes? 35 años trabajando. Salud, salud. Dice, ofrecerle una chela a la próxima chica que pasa. No, señor, ¿qué pasa? Ya no hay chela. Ya no haya. Sí, hay una todavía ahí, pero ahorita la voy a tomar yo. Ah, ya. Claro, claro. Lo ha pasado, pe. ¿Qué? Ay, pero... ¿Qué más dice? Triunfo de Copa Noventera. Dice, Puchito de los cómicos ambulantes. Dice, 35 años. Tiene de haber salido de prisión. Dice. Ay, respeto, respetalo. Ay, respeto, señor Carlitos. Eso nos sigue hace tiempo también. Siempre es bueno que comenta, hace comentarios acertados y educados. Si no, apunta a la señora Bochaca. Señor, ¿por dónde están? Estamos acá en la puerta de estacionamiento 1. Estacionamiento 1 de Oriente. Siempre paramos acá con la gente. Estamos con el Camelos Malo de Diego. Está ahí este... Pablito, el señor Evangelista, el señor Arunati. Ah, sí, ¿eso lo viste? ¿Lo viste ahí arriba? No, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. ¿Dónde está la gente? ¿Le agrada? Sí, ahí. Casi no votan de prensa porque el señor celebró el gol del Tunche el segundo antes que entre la pelota. Y todavía la gente no había editado y ya estaba... ¡Gol cucho! No, y eso me decía... ¡Cállate, cállate, cállate! La gente todavía no había editado. Vio que la pelota del Tunche entró despacito, despacito. Ya maravilloso. No, despacito. Oye, pero qué locura. Esa gente de la era de prensa, ¿no? Todos celebraron el todo y todos eran crema. Menos los del costado. Ah, menos los del costado que no decían nombres, claro. No cantaron nada. De un canal bien particular, ¿ah? ¿Ah? ¿Cuántos recientes? El Tunche, 20 algo, 25, sí. ¿5 es? ¿Pero verlo seguido por acá? O sea, se vaya, señor Carlitos, por favor. No, te quise, por favor. Ah, ha venido con la delegación del EDU, dice. Se viene igual el Charter, ¿verdad? Se viene igual el Charter. En causa de pita y luz. La maldición de la caca lo hizo, bro. Es mi abarco, ¿no? ¿Qué me dice? No sabía. Carlitos, un gusto, hermanito. Cuídate. Igual, estamos en contacto. Siempre pagamos por acá. Cuando quieran. El viernes estamos por acá, Carlitos. Escuchen, siempre, brother, siempre. No importa el sur, no importa las huevadas. La U es una mística, muchachos. Es una mística y la gente tiene que seguir creyendo en este equipo. Pase lo que pase. Con el entrenador, con los jugadores que tenemos. Y darle auto a la vida. No se baje el edad, no sea pendejo. No se baje el edad. Dale, dale. Qué buen mensaje, qué buen mensaje. Qué bien, esto es lo importante, ¿no? De la U. Ay, cómo van a poner que se Adolfo Chumann es de la U. Señor, esa pendejo. No, respeto, qué pasa, señor. Por favor, señor. ¿Qué tiene? Respeten a la gente, ¿ah? Victoria 73, el más grande de la Copa Libertadores. Dice, 35 años pagando impuestos. Dice, mucho pedir que la U juegue así al torneo local hasta los cambios. Dice, ha enviado un superchat de 20 soles el señor Mael. Mael.b, gracias, ¿ah? Para tu cajita de chela. Dice, dale, toda la vida. Siempre comento y nos mandan saludos. Mael, Mael, un abrazo para ti. Gracias por vernos, de verdad. Saludos para Kiko Rehabilitado. Dice, Chino, nos vamos a Barranquilla. Puta, está carito, ¿ah? Son como cuatro palos, ¿no? ¿No, Chaca? Sí. Cuatro palos son, ¿no? Mil dólares, por lo menos. A Ecuador podemos ir. Ya te vas con patumbes. La verdad, ya, todos los que pedían Olivares entró ahí su jugador, ¿ah? Entró, entró, entró. Ya jugó Olivares, peña. Olivares, peña. Sol XL, ¿ah? Qué rico tipo, ¿ah? Entraron bien, ¿ah? Entraron bien los dos tanques ahí. Pero le costaba a moverse. No, a Olivares. Y se le hace falta de fútbol. Se le hace falta de fútbol. Primer partido, güey. No, segundo partido. Patricia Villanueva dice, saludos a Bochaca de parte de su hermana. Dígale que me avise para ir al próximo partido y dale U, dice Bochaca. Dice, haz la garrotera, mano. Dice, ya vete, no machacalón. ¿Dónde estarán los huevones que jodían por la renovación del Tunche? Dice, mi tío se fue a tomar su falso. Dice, pasa, señor. El que empezó a corear al Tunche más que cualquiera en la noche crema es un visionario. O, es verdad. O, ya también lo corearon, ¿ah? Corearon su nombre. Hoy día sí se me mereció. No, hoy día sí, 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 sí. Hoy día sí. ¿El día que lo corearon? ¿Cuánto equipo fue que lo corearon? ¿En la noche crema? No, pero hubo un partido. En la noche crema lo corearon y lo pidieron contra Cusco. No, pero hubo un partido. En ese momento eso me pareció que estuvo mal porque el equipo estaba... No era un momento, para ser eso. ¿Dónde es el point para ir? Paramos acá, miren. Esa es la puerta de estacionamiento uno. Donde, o sea, el estacionamiento que es pago. Cuando pagas tus 40 lucas para estacionarte. Estamos acá al frente, justo. Al frente de esto. Acá está, justo al terminar el colegio. Este es el Innova, pues. Acá paramos siempre, muchachos, con la gente. No podemos colgar banderas porque no hay. Pero paramos por acá siempre con todos. El día viernes vamos a estar temprano seguramente acá otra vez. Este, para Sebas un sencillo. Dice, ha enviado 20 soles porque puede. Una cajetilla a mi nombre. Dice, oye, acá tengo, ¿verdad? Ahí te la saco. El Sancudo está para 9. Dice, nos conviene que Botafogo le gane a Junior mañana. Claro. Empate, conviene para quedar puntero solo, pues, ¿no? Juegan primero en Brasil, ¿no? Sí. Mañana juegan, pe. No, o sea, que se corte Botafogo. Que se corte Botafogo. Jess, dice, Jess, estoy esperando tus comentarios, tu análisis. Porque quiero leerlo, de verdad. Quiero leer el análisis que has tenido del partido el día de hoy. Y cuáles son tus conclusiones a futuro de lo que ha sucedido el día de hoy. Compras Tuncho Olivares, dice. ¿Qué? Tuncho Olivares en la ofensiva de la U. ¿Para el viernes? No, supongo. Ah, para el viernes, sí. Para el viernes yo saco a Tuncho para que descanse. Porque lo quiero el tero en Barranquilla. Eso sí. Lo tiene. De todas maneras. ¿Qué ha pasado con un grande? José Quiroz ha enviado 15 dólares. Dice, ¿para qué alegría más grande, carajo? Dice José Quiroz. Callando a todos los mermeleros periodistas, youtubers. Y dale U toda la vida. Que sí, perfecto, señor, de verdad, ¿no? Todo lo que venían hablando. Como dije una vez, y se lo mencioné ahora saliendo del programa. La diferencia de nosotros, bueno, con todos los haters, es que si nosotros ganamos, celebramos. Y cuando perdemos, también renegamos. O sea, no esperamos perder para decir, ¿sabes qué? No tenía razón o para tirar mierda. Y es un saludo para todos los cojudos que paran diciendo que en el canal no hablamos mal de las personas. Y la puta madre. Nosotros no somos así. Nosotros apoyamos al equipo nada más. Es lo que queremos. Es lo que queremos siempre. Dice, señor. Un saludo para el señor Granda, que había dicho que la U no iba a ganar un solo partido en la Copa. Les estoy diciendo, para mí, ¿quién es más? ¿Quiere que le redobla la puesta? Para mí la U no gana un solo partido en la Copa Libertadores. Un saludo, un saludo, ¿ah? Un saludo, un saludo para... Mientras menos seno tiene, mejor nos va, señores. Eso tiene que ser. Somos la U, somos la U. Y ayer se quedó claro el mensaje también de los panelistas. Cuando la gente no caer en nosotros, siempre es que eso y sacamos la cara. Mientras peor llegamos, mejor nos va. Así que somos la U y hay que seguir. Y ¿sabes qué es lo que tiene que sacar esa mediocridad de los periodistas peruanos? Pensar de que si la U gana, gana el fútbol peruano. Tú solamente ganas la U. Porque respetan al fútbol peruano de otra manera. El jueves juega Alianza. Luego jugará Vallejo, otros equipos. O Bochaca es el único que se emborracha con gaseosa. Cuando Alianza hace cero puto, yo no reclamo lo que es Alianza, mano. Así que cuando yo digo que Alianza da vergüenza, Alianza da vergüenza solo. Pero los periodistas... Pero igual en la fase de grupo salió todo el bloque de prensa de youtubers también y a decir que la U era el más complicado en el tema de los equipos que le tocaron porque era un equipo que no se afiataba, un equipo que ha escogido mal sus refuerzos y que Alianza venía mejor que nosotros, ¿no? Eso es lo que decía todo el mundo. Son tan burros que ni siquiera cuidan su propio negocio. Porque tiran mierda a la U cuando la U hace que vendan más espacios. Es verdad. Cuando la U genera que tengas más auspicios. Cuando la U genera que tengas más vistas. Pero eres tan burro que te preocupas en tirar mierda a la U y solamente preocuparte en otro equipo. ¿Pero significa que es un negocio? Es ir en contra de uno a favor de otro. El partido tuvo un antes y después con la lesión de Canchita. Y a partir de ahí se pudo empezar a caminar nuevamente. No, pero creo que con Canchita estábamos jugando. Sí también estábamos sometiéndole de U, ¿ah? Porque sí llegamos, sí llegamos. El gol es con Cancha en el partido. Pero no deja de ser que Cancha también tuvo un mal nivel hoy día, creo yo. No, no, no tengo. Ya dejó al burro dormir. Algunos periodistas están desmereciendo nuestro triunfo diciendo que el de U no juega nada. No puede, es que hermano es así. Es hermano, así va a ser siempre. Así va a ser siempre, de verdad. No, es que se ha dividido como camisama. Claro, se ha dividido en dos. Se ha dividido como camisama. Es de la función de gote. Panamí, Panamá, ¿qué es el problema? Ay, qué pasa. Oye, echa un poquito este... Un poquito. ¿Quieres cigarro? Toma, toma, toma. Un de PNG, por favor. O sea, para chacar, para chacar. Ah, no, te ha traído un... Un de PNG. Un de PNG. El único que confió. El único, el único. Hagan un toque, vamos a ver cigarro, para invitarle. ¿Tienes fuego ahí? Ahí tengo fuego. ¿No tienes cigarro? Ahí tengo fuego. No, es que... ¿Dónde está mi vaso? Ahí, dale. No, es que eres cigarro, este... No, es que eres con... No, es que eres con... Usted sabe. No, creo que... Sí, se me ha perdido, se me ha perdido. Pero hoy decide bien. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene Coqui con... Ahí tiene el cendedor, este... No lo quiero más, nomás, porque me da la... No, más centro de mi. Ahí tiene el cendedor, ahí tiene el cendedor. Él es pícoro. Un centro bueno, repito, es pícoro. Es una decisión buena. Es camisada medio pícoro. Él es pícoro. Salud, salud, muchachos. A todos los que han estado viendo... A todos los que han estado viendo el programa, de verdad, muchas gracias a... De verdad, muchas gracias por todo. Este... Seguimos, seguimos. Bochaca, eh... ¿Qué te hacía? Para el... No, todavía, todavía. ¡Gracias! Para el día sábado. Salmos ocho. Bochaca, tomó dos vasos de gaseosa. ¿Qué sábado? No, el sábado juega al boli. Ah, no, no, este... Para el día viernes. ¡Hala, mierda, está más fuerte que la zamputa! Es un culerrón, weón. Para el sábado. El viernes, digo. ¿Qué sábado? Es viernes, el viernes, señor. Vive el APRA, compañero, dice. Sí, pero Cancha no es malo por técnico, sino por lo mental y eso arrasa resto. No, no sé, ah. En Libertadores no puedes tirar tatazos. El equipo retrocedió líneas... Sí, eso sí te la compro. El ingreso de Cabanillas, creo que el profe quiso cerrarlo porque metió a Murrugarra y a Cabanillas. Se equivocó. Creo que se equivocó al meter a Cabanillas. No, pero entró mal Cabanillas porque sí le cedió campo el EDU. Pero ahí se ve la diferencia de Portocarrero y Cabanillas. Portocarrero te defiende la banda de una manera que el carrilero o el extremo del equipo rival no te genera tanto peligro y Cabanillas es una puerta abierta. Cabanillas no quiere jugar. Cabanillas está desganado. Cabanillas está desganado. No quiere jugar. Mano, deja tu puesto a Bolívar y listo. No pasa nada. No pasa nada. Con González es igual. Oye, pero Gusto lo tiene de hijo al día, ¿verdad? Sí, de hijo al día. O sea, ha sido tan bueno el segundo tiempo. No, si ganas allá. Oye, ese gol, el gol del EDU, ¿se lo come Britos? No, le choca, le choca a Polo, güey. Es un rebote. Es un rebote. Es un rebote. Arquedazo, Britos. No, se descoloca. Para mí, tácticamente, el que lo tiene que tapar ahí es Corzo. Primer error de Rivero rechazando el medio. Y segundo de Pérez Guedes que no cierra. Pérez Guedes le queda muy larga y lo deja al palo aclaro. Pero, ¿quién es el que remata? ¿Y quién tiene que tapar ahí? Corzo, Corzo. Está que la escuelea, está que la escuelea Mayune a Picoro. Está que la escuelea, señora. Estamos saliendo a todos, señor. Pásame tu DNI y tus dos fotos para mañana, va a salir del programa. ¿Qué pasa si no me arco a nadie? ¿Vas a hacer un programa de...? ¿Vas a hacer un programa de...? Señor Bocaccha, ¿y de qué más podemos hablar? Rodrigo Ureña, no recupera su nivel hasta ahorita. Primer tiempo, bueno. Primer tiempo bajo. Segundo tiempo recuperó memoria. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! Se volteó la moto, señor. Retoate. ¡Claro! ¡Qué pendejada, señor! Se volteó la moto. Primer tiempo muy bajo de Ureña, le quedó grande la cancha. Creo que se notó que le quedó muy ancho el terreno del juego. En el segundo tiempo se acomoda. Creo que... ¿Y mejoró cuando entró Murrugarra también? Cuando pasa a ser ocho. Murrugarra, buen nivel. Pasa a jugar ocho. Pero no sería malo pensar en un planteamiento con un triángulo invertido. Cuando tengas a dos volantes de plancha. Para los libertadores, para ir a jugar de visita, no nos gustaría... Murrugarra con Ureña y arriba alguien suelto. O sea, lo que... ¿Qué sería qué pasa? Concha. Claro, lo que hoy juega la U es un triángulo, dirámoso, normal, donde la punta es Ureña. Gracias. Gracias. Donde la punta del triángulo es Ureña y tienes por un lado a Peregués y por otro lado a Concha. Pero jugando de visita, como bien dice el estimado Dicto de las Chamas, debería ser Murrugarra y Ureña o Peregués y Ureña en una misma línea de primera contención y Concha un poco más adelantado sin responsabilidad de marca. Creo que es la forma de jugar jugando de visita. Hoy sí, Cacho. ¿Tú opinas sobre Ureña, Diego? Igual, primer tiempo bajo, no se encontraba. Lo sentí un poco displicente en alguna jugada. Como que... La autosuficiencia de saber que es bueno a veces lo traiciona. Quiere jugar todas en primera... Correr un poco más atrás. Ahí falta Ángel Romero. Llega antes... Llega antes a la jugada. Y le da tiempo al rival para recuperarse. Está hablando, pede, respete, carajo. Pero en el segundo tiempo lo vi con otra actitud. Lo vi metido en el partido, haciendo lo que tenía que hacer. Peleando todas las pelotas. Distribuyendo como tenía que distribuir. Falta el 5 de Grau. Nada más. La viva de guardera. La viva de guardera. Yo estoy borracho. No, y este... Un saludo para el Rafa, que es Inchalau. Eh... Bueno. Bien, Ureña, en el segundo tiempo, ojalá ese nivel lo pueda mantener en lo que viene para adelante, porque lo vamos a necesitar. Lo vamos a necesitar. Y bien por Murrugarra, que es un jugador que se ha ganado la consideración y le está metiendo presión, porque si hoy Ureña no terminaba de levantar en el segundo tiempo, yo estoy seguro que la gente iba a decir que Murrugarra de Miega jugar el próximo partido. Dice Jens, dice, ¿Celly jugará tan mal? Puta, ese gol que no metió en el Clásico lo ha afectado. ¡Ese gol! ¡Ese gol! ¡Calla mierda! ¡Ay, qué pasa! ¡Respite, señor! ¡Respite a Jens! Que mete su porchat. Dice, que mande un saludo el señor Feliz Navidad. ¿Qué parece el señor? ¿Está despierto? ¡Despiertazo! ¿Para ti quién fue el jugador más discreto hoy día en el partido? Ureña. ¿Quién fue el jugador Feliz Navidad? Sí. ¿Por qué el señor Feliz Navidad? Creo que le costó a día, le costó. Le quedó un poco grande el partido. La caña, güey. Lo que pasa es que Rodanti se quedó dormido en el tiempo. Por eso estoy diciendo lo que dice. Que la pelea es un padre. ¿Qué tal el cevichazo que se metió hoy día, señor? Va a comer un ceviche, comió jalea. Jalea. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Jalea. Pero el señor fue a una cevichería, y le pregunto qué tal el ceviche, y me dice, estaba rica la jalea, me dijo, ¿no? Supero también. Qué impresionable, señor. Tome, tú subas, señor. Tome, señor. Tome, señor. Después va a vender biblias. Ya opinamos sobre Sarabia, Jorge, ya. O Marlon, saludos, Marlon, saludos. Oye, ¿qué? Dice... No vas yo solo, Bochaca. O Bochaca, tomate la gaseosa, pe. Oye, no tomen la gaseosa, yo sé. O sea, sabiendo... Están tomando gaseosa, nomás esos pendejos, pe. Es un error. O Marlon, de nuevo, ya está vetado, ¿no? No te ha vetado. Sí, Marlon, ya no vas a venir hoy día, don puta. No ha llegado y la voz jugó bien. Le doy una opinión del viernes. Que la gente dice que... Que le deberían dar minutos a Sarabia. Yo creo que no le va a dar minutos a Sarabia. Pues me va a que se lesione. No hay quien lo reemplace. Claro. Es esto. Arrónate, hoy día universitario, en el segundo tiempo, llegó a jugar Línea 5. Un momento. Sí, ¿no? Sí, en un momento partida. Yo creo que en la ingresa de Cabanillas, donde llegó a jugar con Línea 5. Y el equipo se refleja un poco. Y el de un... Encuentra el juego. No querría escuchar la narración a este naro, eh. Pero... Si yo veo... Javibis. Qué rica noche de copa, muchachos. Disfrútenla. Después de tiempo, ¿no? Yo me he alegría hace bastante, señores. De verdad, de verdad. No perdamos la perspectiva, señores. Hemos pasado de la U de Troglio, de la U de Nicolás Córdoba, de la U de Óscar Ibáñez, de la U de Álvaro Gutiérrez, de la U de Cumpanucci, de la U de Fossati, y bueno, la U de Bustos, que está todavía en formación. Pero estamos peleando partidos en Copa Libertadores. Estamos peleando en la punta del campeonato. Todo dentro de su contexto. Podemos renegar, podemos criticar, pero no nos olvidemos de dónde venimos. Y la cosa es que hemos tenido que sufrir en los últimos años para llegar a donde estamos ahora. Y este equipo no juega bonito, y creo que a la mayoría de nosotros no nos va a importar que juegue bonito mientras se consigan los resultados. O sea, nadie se va a acordar de que la U jugó feo contra Vallejo, de que la U jugó feo contra Garcilaso, salimos campeones o bicampeones en el torneo local y hacemos una buena Copa Libertadores. O sea, olvidémonos del lírico, de lo bonito del fútbol y busquemos el resultado. Lo de hoy ha sido una muestra de ello. Jugar medianamente bien, pero ganar partidos como estos sostienen un proyecto más allá del tiempo. por rematar la pierna. Pero acá el señor, mira este comentario. Escucha acá este comentario, señores. Mira, dice, este triunfo le alarga el crédito a Fabián Bustos putamare. Dice... ¿Tú prefieres que tu equipo pierda en Copa para que se vea el técnico que no te gusta? Luis, tú no eres hincha de la U. Con todo respeto, no eres hincha de la U. No eres hincha de la U, tú en verdad. No, pero ayer en un en vivo un huevón dijo, ¿no? Ojalá que mañana nos goleen para que lo voten a Bustos. Eso dijo, eso dijo. Bustos es el padre de la U. Le ha ganado a la U la final con Barcelona, le ha ganado una con el Delfín. Y le ha vuelto a ganar. Y mira que le puedes validar al huevón de Bustos, que lo pone Ribera. Grábense una cosa en la cabeza. El fútbol no se puede analizar desde Bustos. Claro. Y no se puede analizar un partido. Tienes que analizar la historia del entrenador. El Atlético de Madrid gana, el Barça gana, el Real Madrid de Ancheretti gana. Loco, estamos afuera del tracionamiento 1. Diferente, todo gana. Mira, este de acá es la puerta 1 y acá está Oriente. Te voy a enseñar, te voy a enseñar. Es la puerta 1 esta de acá donde estacionan los carros. Y todo lo de ahí es la esplanada de Oriente. Es la esplanada de Oriente. Es el Innova School. Y acá estamos nosotros. Dice Andrés Vinces, a ese yo soy de Arazo Coliveros. Dice. ¿Tú eres Arazo Coliveros? Sí. Andrés Vinces, sí. Que te caches, dileme. Sí, dice que te mangas. Dale U, dice. Dale U, dale U. Dice, con ese triunfo universitario acaba de cortar una larga racha de tres partidos sin ganar por la Libertadores. ¿Se imagina lo que sería llegar a triunfo? Y con la justa, ¿sá? Bueno, pero... ¿Hace cuánto no ganamos en Libertadores? En fase de grupos. En fase de grupos. Ah, claro, claro. El Quintero se queda tirado, ¿no? El Quintero se queda tirado, ¿no? El Quintero murió. El mejor partido... El Quintero dejó su alma. Nunca vuelve a ser el mismo, ya. Ahí creo que... Comenzó a... Saludos cremas, dale U. Dice Bochaca, saludos. Dice el señor José Apuela. ¿Qué variantes harían para el viernes? Dice el señor. Le daría minutos a Olivares y de repente que arranque con Rivera. Que descanse Flores porque lo veo un poco denastado. No, yo al Quintero le pongo su pañal. Le pongo a baño, lo talqueo. Le dice su colonia U. Su colonia U. Y lo guardo para el martes. No juega el martes. No juega el martes. No juega el martes. No, Flores no va a jugar ni cagando, don. A Flores, a Polo le va a dar descanso. Valera, el viernes va a jugar Valera. Va a jugar Valera, los regaray, el zancudito. Va a jugar Calcaterra. Va a jugar Di Benedetto. Concha, va a jugar. ¿Cuánto fecha le cae? ¿Cuánto fecha le cae? ¿Cuánto fecha le cae? Ya está bien, ya. Guzmán y Calcaterra ya cumplieron. Y Valera también. Valera también. Sí. ¿Cómo estás, señor? Salud de la cámara. Ten vivo, ¿ah? Ten vivo, ten vivo, ten vivo. 410 conectadas, ¿ah? 410 conectadas, ¿ah? 410 conectadas. Denme entrada al 50%, descuento. Oh, señor. ¿Qué tiene, señor? Tranquilo, señor. ¿Qué pasa? Dice Ancajima, dice un minuto de silencio por el botón de su camisa de Bochaca, dice. Vamos. 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 Permiso, permiso, permiso. Se comió el sandwich. Miren, miren, miren este comentario, este comentario. Este comentario, miren, escuchen, escuchen. 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 Habla, habla. Escuchen. Taz, Taz, dice Taz. ¿Sabes quién es Taz, no? Ya. Este triunfo me recuerda a la alianza del año pasado en Paraguay. No hay que cegarnos. ¡Qué vaya con chatumare! ¡Qué chucha me comparas! Así dice, hay que cegarnos al equipo. Sigue dejando mucho que desear en el funcionamiento. Oye, puta, estás cagado, de verdad. Estás cagado, Taza. ¿No crees que vivo en Perú? Él nos va a jugar de la copa libertad. ¿Pero cómo nos va a comparar con Alianza, huevón? Y varios huevones dicen, y varios huevones dicen Alianza el año pasado jugaba igual que nosotros y pasó lo que pasó en la final, huevón. Así dice. ¡Qué increíble, huevón! Esta gente no es hinchado, de verdad. Me da vergüenza compartir hinchaje con gente así, huevón. de mi parte, dígale a Giovanni que se vaya a la repampita tu madre, dice, Giovanni, ¿quién es Giovanni? está que te manda la mierda, Marlon Olivares entró muy bien, se le ve mejor físicamente, dice señor Bochaca ¿se podía entrar armado al estadio? voy a entrar armado, dice Bochaca no, eso es subietera, creo que es si no, dame Almi, dice para bloquear es impresentable, dice, Alianza ganó de culo en Paraguay, ¿quién chucha nos compara con los capotas, ha habido un comentario, y la misma gente que viene criticando, todo es la misma gente que a pesar del triunfo de hoy día, sigue lo mismo parece que está esperando que nos goleen, o que pase una desgracia para que digan otras cosas ¿tuviste el partido con Libertad Allá? ¿Primera fecha? ¿de Alianza? ¿cuál es contra los palos, weón? ¿campo fue figura? Alianza pierde con Mineiro la gente va a comer, va a comer, te viste sus sándwiches, yo digo claro, pego al alianza, le asiste, le asiste ¿as de Alianza? mañana van a comprar sus patas con chorizo si mañana Diego no aparece en el programa señor, está rentando el cohete, señor señor policía, no reviente el cohete señor policía no bota el cohete, es un volcán nada más, ¿quién lo prendió? ese cohete de Navidad, ese es de Pokémon ese es de Pokémon ese es de Pokémon ese es de Pokémon su feliz Navidad, pego ese es de Pokémon su feliz Navidad, pego amigo, si mañana... ha comprado con DNI, 62, 86, 40, 25 ¿qué pan le entras a Marcos con 0,5? señor, mañana van a ser muertos con ese pan ese chorizo está seco ese chorizo está seco ese chorizo lo han metido con carabobo mi equipo siempre da de primera dice, ¿por qué vos chaca usa pantalón pitillo? dice, guarda con la tía veneno dice, manda tocayo dice, hay hinchas de la U está comiendo, señor tres Lucrecia, vas a mandar muerto mañana buena con la salmonella ese chorizo de la frita es el partido de la selección huevo, como no vino nadie la verdad es que lo venden ahorita ¿qué lesión a que es a Concha porque seguía con dolor en la espalda? tiene, parece que tiene lumbalgia la ciática, una vaina así chino, poco se habla de Jairo Concha hoy entro muy bien, dice dice dice, Bochaca, ¿estás erecto? pasa, señor mi equipo siempre de primera recunche, dice mejor vayan a la hamburguesa artesanal dice, dos por veinte chorizo con campeón dice, puros pasteleros en un solo lugar van a celebrar el triunfo de la U corriendo en la tía veneno dice, no puedo poner y la ley porque estamos en este no estoy en el software ya se debería ver la chamba de Comíges con la en YouTube está oye, pero la chamba de Comíges no es hacer jugar bien a los jugadores o sea, ellos piensan que lo de Cabanillas y González es mental no es mental es una vaina ya o sea, la gente baja el nivel y ya claro es que espera que Comíges sea mandrake que puede ser maestro Miyagi que cura con velas lo que pasa es que también que el futbolista peruano le gusta el apapacho le gusta el cariño le gusta que nos abracen así como es el tío Fosati porque es lo que yo decía temprano ¿quién? para mí cancha no es el tío Fosati cancha recibe muchas veces volteado entonces en esa posición el jugador siempre tiene que estar perfilado perfilado para poder ahorrarse un tiempo y dar pases siempre recibe volteado volteado busca el Hilary no, pídele a Marlon pídele a Marlon pídele a Marlon Marlon lo tiene González nunca recibe bien ubicado dile a Marlon que te dé una mano siempre pierde un tiempo y si encima es lento en esa posición tiene que saber tener un tiempo antes de estar perfilado siempre Yosimar Barilla dice ningún canal hablando del triunfo de la U solo leyeron un minuto dicen que no le quedaba tiempo increíble esa prensa caona te he visto también a ti Yosimar Jada Jada Bochaca se mete el BVD dentro del calzoncillo dice ¿qué le pasa? parece los jugadores se guardaron para ese partido por eso el pésimo partido del sábado dice Chino objetivamente Fosati goleaba este oye puta Luis de verdad de verdad aparte de todos Luis estás cagado puta dice que que Fosati goleaba este este weón todo lo ve mal cuando es rojo para él es negro que increíble uno cero muni que impresentable adjetivalo este weón un impresentable adjetivalo este weón puta que impresentable que se saque de los lentes ya que el baile del pirulino dice ¿a qué chongo van a ir a alcanzarlos? dice vamos a ir a las sirenitas ¿ah? este ¿qué más dice? Bochaca un hilario en vivo indirecto buen planteamiento de bustos dice ¿sí? sí, sí, sí eso replanteó el replanteo el replanteo ha sido mejor el replanteo el replanteo el replanteo el replanteo el replanteo estaba bien enojado ¿no? el primer tiempo ¿no? estaba que puteaba ¿no? todo el mundo y ahora con el resultado puesto igual ¿crees que el mal juego universitario era por los jugadores no por el técnico? ¿hoy? no, antes te digo los partidos yo creo que era que te cuesta ¿sí? ¿estás pensando en la identidad? es un contexto pero ahorita hay diferente ¿ya ganaste en Copa? ahora son los volantes no, para afuera estaba empezando en la idea ¿tú no crees que al Tunche le van a llegar? es que no es FIFA pejón son personas al Tunche ¿tú crees que al FIFA no le va a llegar? no, no, cero dice es primera vez que escucha a Ronate y decir que a un hay que pedir un deseo dice ¿y dónde se dio la conferencia de prensa postpartio? ¿qué fue la conferencia? comenta ¿quién salió de la un? Saravia y el profe ¿qué fue? ¿qué dijeron? Saravia estaba en la radio con los crílios por su debut en libertadores no más que todo y por el partido que había hecho el equipo lo que y que el profe dijo que fue fundamental la hinchada también no dejó de cantar ¿no? creo que eso fue lo más importante de todo la hinchada apoyó los 90 minutos al equipo para conseguir los 3 primeros puntos hoy en el estadio en el segundo ¿cubo? ¿no te llevas? ¡crema! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Mamá huevo, ¿está ahí? ¿Venezolando? ¡Mamá huevo! ¿Qué estás? ¿De qué se llevó? Acá, mi causa. Está bien, está bien, mi Sole, está bien. Hoy Nico, vas a dormir en San de puta. Después del partido de hoy, la U es el club peruano con más triunfos en Copa Libertadores. El club peruano con mejor porcentaje de puntos. Registro una final diputada. El club peruano con más triunfos de visita. El club peruano con más remontadas en grupos. El club peruano con más triunfos en tierras argentinas. El único club peruano en ganar en Brasil. El único club peruano en ganar en Uruguay. Y el único club peruano en ganar en más de 10 países. Dice el señor, este... Pero aquí hay un comentario. El señor Arunategui le encuentra un parecido a Romeo Santos, dice. ¿Cuándo nos toca ir a Ecuador? Al último, eh. Se está acabando mayo. En la última fecha. En agosto, creo. Al señor Arunategui, correcto, señor. 73 triunfos, el único grande del Perú, dice... Bochaca, ¿no tenías otra camisa más chica? Hoy Nico, vas a ir a dormir a San... No, puta verdad. ¿Qué hora es, ah? No importa, weón. Ganó la U. Ah, la mierda. ¿Mañana puede levantar? O está, weón, levanta de mañana. ¿Qué pasa? Hay que trabajar mañana temprano, weón. Cuando nos toca ir a Ecuador, dice. ¿Cómo creen que queda el partido de mañana entre nosotros dos del grupo? Dice... Pero... El Fukao. El Fukao. El Fukao. Enfoca a ese padre brasileño. Ewa, 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 ewa. Ni con ni, lánzame tu ni, chanipa, señor. Evangélico brasileño. Dice que la U es el único equipo en voltearle a LDU en la Copa. Sí. Somos el mejor de Perú, dice. Solo quiero ganar en Colombia con Chasomares. Si no moja la U, mojo yo, dice. Ah, señor, dice... Impresentable. ¿Cuándo nos toca ir a Ecuador? Saludos desde Tampa, dice. Saludos, saludos, Richard. Mañana... Es Tampa Bay. Hay un equipo que era el Tampa Bay, ¿no? ¿Quién jugaba en Tampa Bay? Valderrama, creo. Puede ser. El pibe, ¿no? Ah, cuando recibió... Ah, sí, claro. Cuando fue la MLSP. ¿Cuando jugaban y había shootout? Claro. ¿No? Había shootout, ¿no? Claro, claro. El Tampa Bay, sí, sí, sí. Ahí jugó el pibe, jugó el pibe. Jugó el pibe ahí. Carlitos Arronatigui llegó de vender libros. Dice, no, el señor así es este evangelista. A Rivera regálenle sus roles. Dice, de todas maneras, ¿no? Rivera no va a dormir hoy día, ¿no? Nadie saca el tunche de titular. Hoy se hizo un... Lo cagado el árbitro, ¿ah? ¡Fact-trick, weón! Su pelota, weón. Era para que se lleve la pelota en una Libertadores. Ni un jugador de la U ha hecho un fact-trick en una Libertadores, ¿no? De repente... Eso es Gutiérrez. No, no. Dos jugadores. Que se lleve la mitad del premio que ha ganado el equipo hoy por... Lolo, Lolo, Lolo. Tampa Bay Mutini, dice eso. Claro, ¿eh? Ahí jugaba... Ahí jugaba este... Vamos a jugar Gualdir al Colorado Rapids, ¿no? Claro. Claro, claro, claro. Ajá. Bueno, me voy a dormir. Mi puta se despertó y dijo, ¿por qué estoy escuchando borrachos de madrugá? ¡Paso, señor! ¡Hala, Nico, tengo 10 gramos! ¡Paso, mételo al poto! Este... Nico, ¿te gusta la volteada? ¡Voltea a tu hermana, weón! Bochaca va a dormir en las cucardas, dice el señor. Se escuchó en TV que cuando Cancha iba a recibir, Gustos gritaba hacia adelante. ¡Puta, sí, no! Bastante bajo el partido de Concho hoy día. De Cancha, perdón. Era desesperante. Y creo que se ha desgarrado, ¿no? Porque se agarró, ¿no? En la parte de atrás, ¿no? No, señor. Sí, parece que es desgarro, lo de Cancha. ¿Cómo se agarró este...? A ver, recréemelo. ¡La jugada polémica! ¡La jugada polémica! ¡La jugada polémica! ¿Cómo se agarró, señor? ¡Con la hora! Señor... Está que rico zapato de mi caos. Esto es con los zapatos de vendedor del libro, mi soli. No, güey. ¿Cómo se agarró los zapatos de mi caos, señor? ¿No lo vieron el día que vino del Partido de Perú? Sí, estaba para vender, ¿ah? Puto, una camisa... Me dice que es una guayabera, ¿ah? ¡Runate! Me dice que eres pendejo, ¿ah? Es una camisa. Es una camisa, mi caos, ¿ah? Si lo venden en aviación con fe de Prado, compre en el interno. Dice... ¿Cuánto ganó la U hoy? Dice... ¿Qué pasa, señor? Bajen a la sirenita, les invito. Dice... ¿Cómo Sarabi estaba en la cancha pelado y ahora está fuera del estadio con pelo? Dice... No, señor Díaz, señor. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Alex Subao? No, no sé. Dice que había venido, pero no lo hemos visto, no lo hemos visto hoy día. Está en Oriente. O sea, López, señor Rodrigo, que también ha estado hoy día, ha estado ahí en la tribuna, lo hemos visto, nos lo encontramos, este... saliendo. Eh... ¿Cuánto ganó la U por este triunfo? Un millón... Sí, 350 mil dólares, ¿no? ¿Estamos acá? 330. 330, o sea, un millón y medio por ahí. Un millón y medio de soles. Porto Carrero trabó al LDU con la tercera pierna. Dice... Para el señor Arunati... ¿A cuánto libro Coquito? Dice, señor. 35 locas. Sueño con la última fecha de la Copa clasificando con un buen resultado, dice, en Quito, tal como hizo Bustos en Barcelona y Delfín, puto. Ojalá, ojalá Dios te escuche, don. ¿Cuándo jugamos con Junior? Porque cambió el discurso en tres días, ¿no? En martes. Igual a las nueve, igual, ¿no? Ahora todos quieren la pichula de Bustos. Un partido, cambió todo el chip, ¿no? Sí, pero... Todos quieren la pichula de Bustos, dice. Ahora todos quieren la pichula de Bustos. Todos quieren la pichula de Bustos. ¿Para ustedes fue falta de Porto Carrero o para mí, no? Ni cagando. No. 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 Fue un golazo, weón. Puta esa jugada previa. Eso, un brasilero no se lo cobra. No se lo cobra. Ni lo revisan. 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 El mismo LDU, campeón de Sudamericanos, no se lo cobra. No. Oh, nos revisaron los tres goles, weón, a nosotros. Ya le dio nada. Nada. El segundo de nosotros, parecía upside, y trazan una línea, y el bueno había dejado su pierdo así. Puta esta línea. Está en su casa. Está en su casa, don. Oh, es un golazo el segundo, ah. Sí, weón. Es un golazo. ¿Cuál es el mejor gol? ¿El segundo de la U, o el primero con el que empatamos con Cerro Porteño? El de Dos Santos. El de Dos Santos. Que le mete el centro jover. Es un golazo, no? Es un manual. De contrabole. Oh, pero el de hoy día también, bochaca. Polo sale, se lleva a uno, le da a Pereguérez, se abre y mete un centro en diagonal con curva, y el otro chuchesumares se tira, controla la piscina y se mete una palomita. La piscina de la noche crema contra... Ah, el gol que le hace de Roja Flores, ¿no? Lo que pasa es que el gol de Dos Santos con tercer oportunidad fue más limpio. Mira, que te caches. Estaba solo, estaba solo. Estaba solo, estaba solo. Pero fue más limpio, o sea, fue tres toques, nada más. Que te caches Dos Santos. Si ganamos a Junior, creo que aseguramos mínimo la Sudamericana, dice. Ah, fecha a fecha. Ha enviado Diego Alarcón seis soles noventa, una chela a bochaca. Está tomando gaseosa, nomás. Saluda, Diego Alarcón. Pérez Guedes y Porto están mejorando su centro, dice. Cambia Dos Santos por dos. O de realidad, entró bien hoy día, dos faltas generó. Sí. Dos faltas generó. Una pregunta, jugando como uno ya se ha jugado y ganando como ya se ha ganado. ¿Hay algún rival en la Liga 1 que nos pueda hacer sombra? Sí, la generación un poco. Para mí, los chancas. Porque son hermanos, son hermanos. Diego dice, hermano. Ha enviado dos dólares el chino, dice, para la Correa de Bochaca, dice. El primer gol de Rivera es el gol de Argentina en la final del Mundial, dice. No recuerdo esa bola. El viernes llenamos la cancha también, dice. Saludos, Nico, desde Jerez de la Frontera España. Un saludo para los migrantes crema. Saludos, saludos, Piero. ¿Cómo reventaron los hinchas de L2 con que iban a olear y que estamos enano? Las copas no juegan, dice. Bochaca, ¿cuánto te costó tu Rolex? Pregúntale a Dina. 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 Qué guachaca, pues, este. El serio de Dina. Oye, pues, ese error grosero del defensa cuando el Tunche hace el segundo gol, ¿no? Y ese es el defensa que entró para completar la línea de tres, no es el titular. Por pecho frío. En el que hace... No, se sobró. Se sobró. Saludos para la gente de South Dakota, dice. Los bongas cómo lo lloran, dice ahí. Partido a partido, a pensar en el partido del viernes nomás. Ah, claro. En su cielo, en su cielo. Estaban esos concha sumare. Claude Consol, dice. Concha sumare, por fin una nos da el fútbol, por fin un blooper a favor, dice. Poco se habla del partidazo de Oreja Flores. Sí, el mejor partido del año de Flores. Poco se habla de Pérez. Bastián. El mejor partido de Flores en el año. Mérito de Tunche, que siguió la jugada, otro delantero y andando a la correa hasta el final. Valera, Otorregaray. Exactamente. Sí, claro, claro que sí. Claro que sí. Con los huevos del Tunche. Sí, sí. El Tunche y la gente. ¿Cuántos goles tiene el Tunche? A puta, creo que es la mayor cantidad de goles que hace en su carrera hasta ahorita. Tiene cinco. Está en su prime. Está en su prime. Si tu equipo genera, va a jugar el torneo local del Tunche. ¿Llega de goles? ¿Llega de goles? ¿Llega de goles? Y el Tunche. Sancudo puede dar más, dice. Nos toca sonreír hoy, pero mañana seguir trabajando. Veo dobles, se parecen a mi huevo derecho e izquierdo, dice. Riveros, muy seguro en la de... Riveros, un partidazo Riveros hoy día. Imperial, weón. Imperial, weón. ¿Lo robó a Barcia? Sí, sí, sí. Partidazo Riveros. ¿No robó nada? ¿Vos no hizo nada? ¿Y el buen venía a hacer, tiene siete goles en cuatro fechas o cinco fechas? Ahí ha metido tres peda, Inambura. Claro, claro. El Cauterucho de Ecuador. ¿Sí? 406 conectados. Son una de la mañana, hermano. La gente no puede dormir. La gente está... La gente está... La gente está loca. La gente está loca. Dice... Hola, Nico, soy admirador tuyo. Mándale un saludo a mi novia. Dice... Te vemos cuando haces tus videos en vivo. Se llama... Tu mamá calata, Giovanni. Eh... Los descendidos ya comenzaron a minimizar el triunfo. Dice... Ahora el EDV es menos que Yacuabamba. Partidazo. Dice... Nico, enfoca Diego con y sin HD para la foto. Ahí están. Ahí están. Minimizándolos yo. Nico, es verdad que un grupo de las cacas amedrentó. Sí, no he visto, pero dicen que sí ha agarrado. Dicen... En Santanita. En Santanita. No tengo información, pero sí. Valera chocaba con el arquero. Es muy impulsivo. Tunche fue más inteligente en correr y apretar al central, dice. No, no, no. O sea, en el hipotético caso de que Uriete ha sido Valera, eh... La jugada de que el Tunche mete golpe. Cuidado, cuidado que no te apoyes porque va a avanzar el carro. No, lo que hubiera dicho era llevárselo al arquero. No pateaba primero. Dice... El amaldicado de barco. Dice... El... El próximo partido si Botafogo le gana a el EDV. ¿Cómo? 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 ¿Qué pasa, señor? Somos guachimanes, estamos chambeando y viene el programa, dice. Un saludo pa'l tío Elmo. Dice, si Tunche sigue así, poco nos va a durar en el club. Dice, sí, lo va a llevar así. No tiren ron a Diego que se le produce. Mínimo cuánto. ¿Cómo le vayas de copa y mínimo cuánto? Pero no sé quién será el dueño de su pase. Tunchiño. No es la uno. Tunchiño. Ahora nos va por un año. Tunchiño. Tunchiño. Ahora falta que el Tunche lo agarre representante de Quispe, puta, y lo venda. Lo va a vender a, puta. No, lo vende a Dorado de Sinaloa, weón. Vas a ver, ah. Puta, en RPP hablaron más de lo que pasó en Santanita que de la victoria. Así son, la práctica es así. Bueno, yo te digo que el domingo hablaron, puta, que Cristal es el Manchester City, weón. Que era una... Es del City, el Manchester City. Buenos camotes de Bochaca, dice. En RPP hablaron más de lo que pasó. Dice, ¿a dónde tan chalón, señor Bochaca? Dice. ¿Qué? Es un mafe. A Bochaca se le suben las hormigas, dice, señora. Ah, su madre. Claro, oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Perdió 1-0. Perdió 1-0. Yo le dejé perder 1-0 con Defensa y Justicia. Perdió Vallejo, ¿no? 1-0 nomás. Sí, sí. Qué generosos, ¿no? Tomamos uno en contra, ¿no? Ah, eh, hasta ahorita, en todo lo que va del campeonato, en los partidos que ha jugado Augustos, ¿ha habido algún rival que nos haya superado en el juego? Yo no fue, ninguno. Gracias por momentos. No, no, no. Nuestros errores, weón. No, García Lanzo así nos pasó por encima. Nuestra actitud. Nuestra actitud. Era el mismo que hoy. ¿Viste con qué mierda mi botella? Por el rival. ¿Qué dejé? ¿Se la hace tomar antes aún? No, botella blanca. La dejé abajo de un carro, no, ya. En vez de tú, esperarnos más adelante. ¿Dónde? Más adelante. Más adelante. Ay, amigo. ¡Amigo! Es que el frente está un ex-RPP, el bloncito Nico. ¿Qué pasa, señor? Me gala el primer tiempo, pero nos metió gol. Cusco jugó más o menos bien hasta la expulsión, dice. No, pero Delgarlo, que recibió un espejo tremendo. Que no supo, que no supo contrarrestarla aún. Me gala. Dice, el me gala el primer tiempo, pero no nos metió gol, dice. Cuando jugamos con línea de cuatro nos superaron, dice. Claro, pero aún así empatamos, pues, ¿no? ¿Algún rival nos ha superado hasta ahorita en el juego? Errores propios. Carcilazo en el segundo tiempo de Cusco. Y por actitud. Nadie. Nadie es. Nadie es. Nadie es. Consulta, dice. Dice, ¿de dónde se conocen? Del barrio del estadio de Buena Bandera de la Floresta hace tiempo. En redes de la grasa. Che, Carlos Ceballos, ¿tú eres de pro? Tu hermano. Búsquenle Cajón a Granda, dice. Graban de primer tiempo. La han hackeado su canal, Buena Granda. Ah, la. La han hackeado su canal, este. Así es cuando bajan porno, pues. La anda. Ay, ¿qué fue? No escuché una menta de madre, mano. Pero cada vez que Granda dice algo, no. No va bien, sí, 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 sí. Está maldizado. Cada vez que un periodista habla de la U siempre se le voltea la torta, ¿no? No, dijo que la U no iba a ganar ningún partido en Libertadores. Ah, la. ¿Quién dijo? Granda, Granda dijo eso. No sé que la U, cuando reciban, fue por la fecha, dijo que la U era del cuarto. O sea, lo mejor que la U estaba en Juan Cayo, Alianza. Así como Canasiro dijo, Pe, que el año pasado que la U era el último, que no tenía. No tenía opciones. Ah, que no tenía opciones. No tenía opciones. No, perfecto, que hable. Que sigan hablando. Eso bueno es analizar. Giovanni Zulca dice, vas a caer, Gustavo, dice. ¿Qué pasa? No sabe ver la historia de la U. No, le gusta hablar con él. No, no puedo ver el WhatsApp chino porque no, estoy con el celular acá transmitiendo. Ya, una hora y media y ya acabamos la transmisión del día. Bueno. Juan Luis Morales es otro. Sí, ese don es de recontra bonca. Sí, Juan Luis Morales, puta, sí. Es el que para pidiendo que expulsen a los jugadores, pues. Hay que ir a trabajar. Comentaron el celular. El celular. El celular. Ya, bueno. Está una hora y media del programa. La palabra es despedida del señor Bochaca. ¡Evangelízame, Bochaca! Gracias por compartir la transmisión. Gracias a todos por conectarse. ¿Somos cuántos? 421. Puta. Casi 500 salvajes mirando esa transmisión. Ya está borracho. Gracias a toda la gente que se ha unido, a la gente que ha aportado con los superchats. Hacemos esto por ustedes y vamos a seguir viniendo a los estadios, a cubrir a los partidos universitarios y hacer más reacciones como esta. Noches como esta te motivan a seguir adelante. Un abrazo para todos. Gracias, gracias. De verdad. No hay nadie. Ya está todo el mundo que se va a su casa. Ya es hora de retirarnos porque mañana hay que trabajar temprano. La palabra es despedida, señor Diego. Muchachos, gente. Disfruten el triunfo. No renieguen. No traten de buscar lo negativo en una noche tan bonita. ¡Diego! ¡Espectacular! 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 ¿Qué excusa vas a poner, verdad, Guillermo? Pero dime, ¿cuál va a ser tu excusa? ¿Qué excusa van a poner la reacción que les voy a perder para el triunfo de la U de hoy? Disfruten, muchachos. Nada más. Aleguense de que a su equipo le va bien. Si eres hincha de la U, te debe alegrar que a tu equipo te va bien. No vas a estar buscándole sin razón con tal de tener la razón en tu opinión. No. Hoy día la U jugó bien. Ganó bien. Que el equipo tiene que seguir mejorando, tiene que seguir mejorando. Pero estamos donde estamos por mérito propio. Hoy habíamos ganado por mérito propio y así va a ser todo el año. Fecha a fecha. Y a los que no quieren disfrutar, ¡chúpenla! Ya, muchachos. Despíanse de todos los que han estado en el programa. Gracias, chicos. Coqui, tu palabra despedida. Este... No tengo palabras de despedida, pero respeten la historia también del club. Y parte de la historia del club... ¡Es ángel con piso! ¡Es ángel con piso! ¡Me retiro, señor! ¡Me retiro, señor! ¡Qué mal que le hago, señora! ¡Todo! ¡Papá no se cortó el pelo, señor! ¡Que no es verdad, comiso! ¡No se cortó el pelo, señor! Llega a su campeón, campeón. ¡Qué decir! Se cortó el pelo. ¿Quién es más técnico, Bustos o Comiso? Hoy Bustos Ayer Comiso Hasta hace 5 horas Campeón y su campeón Chequea a Grau como juega No, pero Bustos tiene una semilla de libertad ¿Por qué Comiso no quiso ganar la final de 2020? No la quiso ¿Por qué? Ya lo dijo Carvalho Yo fallé En la final de 2023 Carvalho dijo Yo fallé, estuve mal No esos cambios ¿Por qué no le sacó a la loza? Polémico 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 El programa de mañana queda Señor Rutati, su palabra es pedida por favor ¡Feliz Navidad! Triunfás el día de hoy Está borracho el señor Miren sus ojos, está rojo, se ha metido un tronchazo Miren sus ojos, ve Se ha metido un tronchazo, ¿no loco? No, tranquilo El día de hoy se esperaba Esos tres puntos y ahora el viernes, ¿no? Creo que a seguir levantando el equipo ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y un feliz Navidad ¡Ja ja 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 ja! Gracias muchachos, gracias de verdad Nos vemos mañana en un programa más de las gradas a la cancha Saludos Oye, ¿cómo se cierra esta huevada? Ya, sí, aceptar ¡Ay bien!